38 días y contando. Apenas 38 días restan para que Martín Orozco Sandoval ocupe el lugar que le corresponde en el inodoro de la historia. Tiempo en el que pretende seguir haciendo todo el daño posible a quien se le ponga por enfrente y a quien no también. Y es que al todavía gobernador no le hace ninguna gracia dejar el cargo. El problema económico durante el resto de su vida y de varias generaciones de descendientes lo tiene más que resuelto. Lo que no quiere perder es el poder, ese que durante casi seis años ha ejercido de manera represiva y trabajando solo para su provecho personal sin pensar nunca en los hidrocálidos. La nostalgia adelantada lo ha orillado a tratar de dejar parte de su gabinete en el equipo de la gobernadora entrante, a filtrar falsas listas de presuntos integrantes del nuevo gabinete y hasta emprender campañas de desprestigio contra quien él, en sus continuos delirios etíricos, considera sus peores enemigos. Los puentes de plata para él no existen, tampoco la pipa de la paz con aquellos que no se han subordinado absolutamente a todos sus caprichos. Se le olvida que el primero de octubre está a la vuelta de la esquina y esa mañana no solo amanecerá con que ya no tiene fuero para evadir una orden de aprehensión pendiente de ejecutar desde hace varios años, sino también con que sus últimos súbditos terminarán por darle la espalda.